Hola niños, buenos días, como están todos, espero que estén bien, esta es la cápsula número 17 para tercer grado de esta semana, tema 1, 2, 3, probando, probando, aprendizaje esperado, identifica diferentes formas de lanzar, atrapar, botar y golpear objetos para integrarlos a distintas modalidades de juego, bien, vamos a realizar un calentamiento vamos a cerrar y botar la pelota con ambas manos en un lugar de pescar bien, vamos a realizar el pasamiento bien, ok, continuamos con la siguiente actividad la siguiente actividad, vamos a revisar, vamos a botar la pelota alrededor del círculo y cuando yo le doy la invitación de uno de los objetos que están en el círculo nos ubicamos en ese objeto, ok, vamos a empezar oso, bien, nos colocamos aquí en el oso caballo, nos colocamos en el caballo caballo, nos dejamos en el caballo caballo, nos vamos al caballo azul, nos dejamos en el red, en la hoja azul puedo Следar, nos dejó el helado caballo, nos dejamos en el pecado perro, nos dejamos en el perro Oso, vamos al oso Caballo, vamos aquí al caballo Tanduro, que nos vamos aquí donde está el muco de tanguro Claro, que nos vamos aquí donde está el lado Oso, muy bien, con esto terminamos Muy bien Muy bien, esa es la actividad que van a realizar en casa Bien, si se dan cuenta aquí, trabajamos lo que es velocidad y reacción Ok, bien Vamos a, se les solicita que cuando estén tomando el video Se vea cuando están tomando, cuando están botando la pelota Y que se vea el desplazamiento El desplazamiento, que se vea el desplazamiento Igual en el calentamiento, ya que en el calentamiento también se tiene que ver el desplazamiento Cuando están botando la pelota Y cuando están estáticamente botando la pelota Ok, bien Ya, este, posteriormente Tienen que enviar el video por clasbro Bien Recuerden bien Que después de una actividad hay que respirar, relajarse Vamos a respirar Inhalamos y exhalamos Inhalamos Y exhalamos Bien Ahora relajamos Relajamos los brazos Y las piernas Ok Bueno, sugerencia Para el material Recuerden bien Que pueden utilizar cualquier material Objetos Juguetes Papel Cartones Cuerda Lo que se les ocurra a ustedes Inventar ahí en casa Para obtener un material Lo pueden utilizar No es necesario comprarlo Acuérden bien que en su casa Tienen todo el material que ustedes Pueden utilizar para esta actividad Bien Es todo Cuídense mucho Y nos vemos en la siguiente cápsula